Hey que onda amigos de youtube como estan espero y se encuentren de maravilla en esta ocasión la verdad que ha sido una muy buena actualización en la division 2 la verdad me siento como se dice siento un poco de pena para todos aquellos agentes o jugadores como se les quiera llamar que se quejan de este juego y que prefieren estar en el 1 que en el 2 la verdad son dos diferentes son diferentes los juegos no porque se llamen de division van a ser iguales verdad hubo muchos cambios de division 1 a division 2 pero pues siguen siendo unos juegos muy buenos yo pienso no nada de que criticar del 1 y nada que criticar del 2 ok ahora con eso de la actualización de la raid o la imposible raid este les traigo un set un set demasiado op bueno también mis compañeros de equipo estaban op pero con este set la verdad haces 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 mucho 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 daño este ahorita en unos momentos les voy a les voy a explicar el set que traigo y luego les voy a poner un gameplay para que ustedes lo disfruten y vean como como desbaratamos la zona oscura ojo este set sirve más en la zona oscura ocupada que en la que en la esta en la otra pinche zona fea esa que te nerfian tus stats pero bueno vamos con el gameplay vamos a ver que no digo les voy a explicar primero y luego vamos con el gameplay y espero que lo disfruten ok nos vemos pues bueno amigos de youtube aquí estamos ya con lo que es mi personaje de division este y voy a explicarles un poco de lo que viene siendo de lo que viene siendo mi build que les voy a demostrar y luego les voy a a enseñar un gameplay un poco de gameplay para que para que se emocionen si uno que es manco puede hacer eso ustedes que saben jugar bien imagínense como como lo como lo van a usar ok primeramente la especialización vamos a usar la especialización de chef shooter porque porque nos da 25% de daño a la cabeza nos da nos da manos hábiles categoría 3 que nos aumenta la velocidad de recarga un 30% y permite usar cargadores más pequeños sin sacrificar la eficiencia ok y también este es muy importante el control de respiración aumenta la estabilidad de arma un 30% reduce el retroceso y acelera la re adquisición de objetivos ok estos tres son muy importantes estos tres de aquí por eso vamos a usar por eso estamos usando shop shooter ok lo que viene siendo el build el build lo traigo como ven tenemos tres piezas de gil agar una pieza de murakami y estas pues no más así verdad pero vamos a ver qué traigo en la máscara ok en la máscara en mi máscara traigo es una wiper wiper más una una máscara de wiper perdón por lo de wiper más y no el gringo es una máscara de wiper que me da potencia debilidad por qué porque la potencia debilidad la necesito para mi pulso para siquiera desbloquear unos cuantos mos de por ahí y metérselos a mi pulso porque porque el pulso te da daño ok traigo salud la salud es muy importante porque como van a ver en el gameplay en unas me enfrento hasta sin armadura y si aguanta mucho la salud ok más aparte traemos observadora ok esto es muy importante el daño de arma provocando los enemigos marcados con un pulso aumenta en 20% ok aparte del daño de arma que traemos este vamos a traer más 20% cuando el pulso esté activado ok luego nos vamos a ir a lo que viene siendo mi este mi chaleco mi chaleco aquí en el chaleco siempre recomiendo usar el murakami porque es el que se le puede meter más mods ok si quieres si quieres como desbloquear desbloquear el talento de contra las cuerdas o el de este el talento de incremento inquebrantable y todo eso este este chaleco es el mejor para ponerle mods ok aquí en el mod aquí en este en este chaleco como ven traigo fuerza imparable fuerza imparable matar un enemigo otorga un 2% de daño de arma por cada 2500 de armadura máximo ok ok también traemos salud tenemos 17,986 de salud como les digo la salud es muy importante en este en este build en este build o como lo quieran llamar este armadura traigo 16,140 y traigo 384 de potencia de habilidad para desbloquear los mods que ya les había platicado del de la del pulso ok también traigo un mod ofensivo que me da más 6584 de salud resistencia a derrumpir resistencia a quemaduras y traigo un mod de utilidades que me da más 384 de potencia de lanza químicos para que te cure más duración de venena aumentada eso pues no yo no uso el lanza químicos de venenos y traigo otro defensivo que me da más 6112 de armadura y 510 de regeneración de armadura por segundo ok que eso casi no lo he visto que funcione bien la regeneración de armadura pero bueno ahora vamos a lo que vienen siendo mis este mi pistolera ok como estoy usando estoy usando rifle de asalto pues traigo una ferris ok no una como se llama ajá una ferris ok aquí en la ferris me da 10% más de daño de rifle de asalto me traigo 30,574 de salud modificada que la recalibre ok y creo que faltan como unos 15 mil de salud que le puedo meter todavía más ok y traigo devastador que me da 5% más de daño de arma ok esto es todo por mi yo no sé que quiera ese pero bueno eso es todo para mi pistolera aquí en mi mochila en la mochila traigo como ven es la tercera pieza de es la tercera pieza de este de guilagar que traigo armadura total protección anti peligros potencia de habilidades de pulso ok porque estoy usando pulso ahora traigo 6 mil 137 de salud 15 mil 735 de armadura y 8% de reducción de enfriamiento hubiera querido poder traer ahí potencia de habilidad pero como la recalibre con contra las cuerdas pues no este como se dice ya no ya no puedo ok como ven aquí traigo contra las cuerdas pero traigo el pulso de que me sirve de que cuando activo mi pulso me da daño cuando se acaba mi pulso puedo tener enfriamiento de habilidades y puedo activar contra las cuerdas así tengo un daño así tengo un daño constante ok el contra las cuerdas dice el daño de arma aumenta el 25% mientras las habilidades estén en enfriamiento ok y más aparte traigo endurecido hubiera gustado traer la mochila con el con este que está aquí con con este vitalidad no crucial ok que me da más que me da más este más más salud pero por el motivo de los mods de que la mochila esta tiene le puedes meter más más mods pues es por lo que la recalibre a eso esperemos que ya después me salga una mochila de gilagar con contra las cuerdas y ya no la tenga que recalibrar y ya puede recalibrar lo demás eh traigo un mod de este ah defensivo que me da 4030 de armadura 3.5 de armadura total y resistencia explosivos eso es muy importante por cuando estén en el pinche checkpoint campeando que están a 20 de granadas ok eh traigo otro de un modo utilitario que me da más 144 potencia de habilidades duración de hemorragia aumentada duración de enredo aumentado no sé que sea eso pero eso no me importa más que más que la potencia de habilidades la que me interesa ok ahora vamos a lo que vienen siendo mis guantes ok los guantes son de gilagar este ah traigo 13.196 de salud y me da me da un 4% de ametrallador ligera estos guantes estoy buscando unos guantes que me den daño de rifle de asalto por poder recalibrarlo a rifle de asalto pero pues así funcionan muy bien ya no más falta meterle daño de rifle de asalto y ya con eso estaríamos al 100 ok como ven me tra me da compensación si el daño de arma aumenta en 15% cuando tu probabilidad de impacto crítico está por debajo del 20% requiere menos de 3 ok yo solamente tengo uno como ven lo traigo con un mod utilitario para mi este pulso me da 125 de potencia de habilidad duración de convulsión aumentada y duración de segura aumentada ok a los otros gustales de ese mod no me interesan tanto lo que me interesa es este esperen lo que me interesa es la potencia de habilidad que me dan los estos que me da el mod nada más y demás no gracias no me importa yo no uso ni nada de ceguera ni nada de eso ok entonces ahora vamos a ver la última pieza que viene siendo las estas las rodilleras que las rodilleras son de murakami que me da más 8% de salud si más 8% de salud tienen 21.436 de salud les puedo meter todavía más y más aparte este talento que es muy importante que se llama paciencia si dice traspasar 5 segundos a cubierto la armadura se repara un 5% por segundo ok traigo una ranura de defensivo que me da más 8.308 de salud 9% resistencia a desorientación y 11% resistencia a veneno que eso también no te vas a topar mucha gente que te aviente veneno ok pues bueno esto ha sido esto ha sido mi mi build el que uso en la zona oscura como ven es 1.127 si dirán pero como si no más tiene uno pues bueno ahorita van a ver el gameplay traigo 270.547 de armadura 160.503 de salud y traigo 1.199 de potencial la pica la pica la pica ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!